Muy bien, estamos trabajando en nuestra hojita de actividad Donde nos dice pues que tenemos que escribir El frente al dibujo, a quienes debemos respetar Entonces ya tenemos ahí primero a Dios A los padres, nuestro planeta y todas las personas, ¿verdad? Hola, no quiero hablar con mentir y disfrutar, ¿cierto? Gracias. A mí no me entra, a mí no me entra para el mundo No me entran las letras para el mundo Si no le entra puede ponerlo hasta plané Y luego de ne le hace una rayita y abajito pone ta Puede separar en sílaba, puede separar esa sílaba abajito con una rayita Por ejemplo así, ¿sí me escuchan, verdad? Sí Ya, por ejemplo así, mira Cuando a mí algo no me alcanza Lo voy a poner aquí abajito Por ejemplo así, mira, yo pongo aquí Plané Verdad Y ya no me alcanzó Entonces yo pongo una rayita aquí a un lado Y pongo el ta acá abajo Eso quiere decir que esa palabra continúa acá abajo ¿Ya vio? ¿Sí se entendió esa partecita? Sí Muy bien Ahí cuando digo así, acá, ahí se escuchó como un poquito de recortado Ah, ya Plané una rayita y el ta abajo, así Ya, pero esto no pertenece aquí por si acaso Hola Hola Ya, ahora vamos a coger el lápiz de color anaranjado Y vamos a colorear los dos globitos que están ahí ¿Por qué me dice? Para ser respetuoso Debemos Ya, debemos De tener en cuenta Las normas de cortesía Como saludar Despedirse Pedir disculpas Y dar las gracias ¿Ok? Hasta aquí lo espero Sí, ahí va lo mismo que estaba en las rayas Personas y arribita le pones todas Todas las personas Pobreña David Ya ¿Ya? 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 Me dicen que no se sientan los globos de color anaranjado ¿Ya? Así es De anaranjadito los dos Y en la de abajo dice Colorea la imagen Donde los compañeros Se tratan con respeto ¿Cuál de los dos estarían tratando con respeto? ¿La uno o la dos? A ver ¿Cuáles se estarían tratando con respeto? ¿La uno o la dos? La dos, ¿verdad? Entonces esa es la que usted va a colorear Y en la otra dice Colorea el dibujo Donde las niñas muestran respeto Hacia las normas escolares ¿Cuáles están mostrando respeto a las normas escolares? ¿La uno o la dos? La dos La dos, ¿verdad? Están bien sentados Entonces esas de ahí usted va a colorear ¿Ya? Ahí puede trabajar Yo veo lo que usted trabaja Tiene que hacer lo mismo que la profesora Pero no 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 Tiene que maltratarse Así es No tienen que maltratarse Ni tratarse mal Ni subirse a ningún lugar ¿Verdad? Ah, ah Mi, que hay que apuntar en esos lobitos Mira, no tenemos que pelear a nuestros compañeros Porque tenemos que decir Hola compañero Y buenos días compañeros Presente, mis Mis Mis, ahora ya están bien contentas Ya, muy bien Sigamos trabajando en silencio Estoy revisando ¿Qué están trabajando? ¿Pueden pintar los niños que están arriba de aquí? Tienes que pintar estos que están encerrados en los cuadrados Estos que están encerrados Tienes que colorear aquí Mira, la parte de abajo No me No me No me No La No están los niños ahí Llenos de mucho No me entró la A la S En la La parte de abajo No me No me No puse la S Ya No hay problema No hay problema Entonces ya ahí déjala nomás ¿Ya? O no importa que se pase un poquito la rayita No hay problema También le puedes poner así como a mí se me pasó aquí No hay problema que se pase un poquito Este No veo a Jorjito pintando Jorjito, ¿estás coloreando? Jorge, no te veo coloreando No te veo trabajando Ya escribió Ahí está la hoja Gracias A ver, Doménica Muy bien Eso, excelente Ahora sí puedes colorear igual lo de los otros lados Los muñequitos Las nubecitas Estas de aquí Las burbujitas que están aquí con las frases también Mira, acá hay unos niños malos que se están Uno es un taritano Entonces a ellos no los coloreamos Y uno está soltado porque se me va a pegar Buenos días ¿Qué está coloreando? Una cita Buenos días, Iker y Lucas Dios me los bendiga A ver, estamos trabajando Cayer número uno Cayer número uno de desarrollo humano Sí Primero copia estas palabritas así en el centro Copia las palabritas porque ya mismo se termina la horita Y luego ya tú tienes el tiempo para colorear ¿Ya? Copia las palabritas O igual ya les voy a tomar una captura para pasárselos ¿Ya? Porque ya mismo vamos a terminar Ahora ¿Necesito un capitán o niños? Claro, también tienes que colorear los niños Claro que sí Me ya colorearon los niños que están en el cuadrado Muy bien, eso, claro Eso también ya puede colorear Yo lo puedo pintar los otros niños que están arriba Claro, puede pintar esta imagen Esta de aquí, esta de acá, esta de acá Estos que están aquí Estos que están acá Todos los dibujos y todos los ángulos Pero eso ya lo va a hacer luego, ¿sí? Porque ya en estos momentos se acaba de culminar nuestra horita Y vamos a recordar que hemos trabajado sobre ¿Qué trabajamos hoy día? Sobre el Respeto Respeto, ¿verdad? Muy bien El respeto Ya voy a dejar de compartir Y el respeto es Valorar ¿Verdad? Valorar Sí, espérese, por favor Espérese Ya casi terminó, por favor Copien las palabritas, ¿ya? Copien las palabritas Y lo otro usted lo hace después Con el caso Comenzamos con una sonrisa Porque Nos toca trabajar esta asignatura Se ha dado los minutos necesarios Para que usted vaya copiando A ver, ¿a quién le falta eso? Vamos a ver A Jorge, creo Jorge, ¿tu mamá está en la casa? Esperen que salgan todas las preguntas Y la van a escribir por el chat Para tomar esta Sí, para comprar más A ver, sí he copiado Ya, ya le compartí la imagen A Jorge ¿Qué sucede? Y además No ha coterminado Las palabritas Para compartirle la imagen Que les acabo de hacer Los músculos Ajá, Icaria y Lucas Ya también le pasé a la mami Para que vea Ya ya también Ya le pasé ¿De qué están compuestos Los músculos? Ani ¿Terminaste, Ani? ¿De qué están compuestos Los músculos? Todavía no Ya voy a hacerlo Rápido ¿Por dónde vas, mi amor? ¿Por dónde vas? ¿Por dónde estás, Ani? ¿Por qué palabrita vas? Sí Tendré esta Muy bien, Rafa Está como flash, Rafa, hoy día Muy bien, excelente Ani, ¿dónde estás? Ya copié todo La familia en medio Ok, dígame ¿Por qué lo haría La familia en medio? Claro que sí Pero por eso les decía Que ya luego lo hacen Porque voy a terminar Ya se terminó aquí nuestra horita Muy bien, Jorjito Ok, chicos Voy a dejar de compartir Les voy a regalar Muy bien Les voy a regalar Mi, ya terminé Soy Jey, Jey, mira Muy bien, excelente Jey, has amanecido pina Se me sacó dos hojas Muy bien Este Le voy a regalar Tres minutitos Nos volvemos a conectar Para trabajar nuestra siguiente hora Ok Tres minutitos Puede parar Se estiré las piernas Y nos volvemos a conectar Y nos volvemos a conectar Gracias.